El día de hoy, la hija de Lidia Ávila cumpliría 12 años. A través de sus redes sociales nos compartió un video con un hermoso mensaje, el cual dice lo siguiente. Hoy quiero compartir algo muy mío, creo que a nadie se lo había enseñado, un video de mi hermosa Sofía. Hoy cumpliría 12 años y parece que fue ayer cuando la grabé sonriendo y haciendo sonidos. Hoy no lloro, mi niña, hoy tengo una sonrisa en el rostro porque así te recuerdo. Porque hoy te llevo en mi mente y en mi corazón. Estoy segura que nos volveremos a encontrar para cantar y abrazarnos por toda la eternidad. Feliz cumpleaños, mi niña, el cielo está de fiesta, te amo, mamá. ¡Qué hermoso platico con mi mamá! ¿Y qué más? Aaaaaaah... 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 Tu. Aaaaaaah... Aaaaaaah... Aaaaaah... Aaaaaah... ¡Gracias!